Mano arriba, Mano arriba, Mano arriba, Mano arriba, Mano arriba, Mano allá, Mano arriba, Y 0, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Cuantos años llevas amando el hipo, mucho tiempo antes que estuviera un hipo, pero para esta mierda yo sé que si es un hipo, por eso en este movimiento tengo 8 discos. Siempre prefieres tener tu hijo al quinto Tener a los dos juntos, eso es que elijo Porque siempre estructuro un camino en el que me dirijo Simplemente hacia un punto fijo ¿Qué harías si la vida no te pone una elección? Decidiría igual salir campeón Igual decidiría seguir mi tonización Porque tu toques lo que llevo entre mi corazón ¿Qué decidirías si tenías un perdedor? Ganaría más mi bro Ganaría competir una derrota Ganaría viendo que mi vida nunca se quedaría rota ¿Tú has ganado aprendiendo? Aprendo solamente con el tiempo Soy un humano y yo no quiero ser modesto Si dispongo a aprender con el tiempo Yo no he sido perfecto ¿Quién es un ser perfecto? Yo cuando me miro los defectos Cuando cojo el fútbol, me miento Y pienso que mi tiempo solo me lleva a un color recto ¿Y tú has mejorado tus defectos? Preguntando lo mismo con recto O de repente en tu cabeza solo detecto Que dice ahí con papicha como mierda la conecto ¿Por qué es la habilidad de demostrar mi rapeo? ¿Por qué pienso que es un apogeo? Porque me siento como Perseo Dándole las brazos a Odiseo ¿Y quién es Odiseo? La persona que leía cuando estaba en el liceo La persona que leía cuando estaba en los paseos Y cuando eliminaba a los borrachos del recreo ¿Y quiénes eran su borracho? Los mismos que te ponían los cachos Los que te trataban como mamarracho Los que te esforzaban a ser hombre Y lo trataste como un guacho ¿Y qué es un guacho? Una persona que lo trataba en su casa como un lacho Su padre le pegaba porque era borracho Y a su madre le pegaba y le ponía los cachos ¿En conjunción todos son borrachos? No, no yo Ese eres tú Tú eras un borracho Hasta que un día te crucificaste Y nombraste Y creíste en la luz ¿La luz la creí o la creé? Con la estupa yo la vi y la rapeé Ese día Yo lo noto El día que ni la luz No sé que estaba rapeando en Tokio Si vengo de vape es pa' que se escape Porque vengo del planeta de los simios Y para que se trapen Yo vengo como en vape con la pelota Para darle el dominio ¿Cuál es el dominio? Este mundo dice que venga del planeta De los simios andantes Y aún siendo un simio El maldito quiere ser un humano Pues está buscando gobernante Pero tú te atrapaste ¿Por qué no encontraste cómo evolucionarte? Hermano, tú entiéndeme Que eres un perro Pero tú devuélvete ¿Me devuelvo? Este maricón está rapeando sin talento Yo en evolución no solamente retrocedo con el tiempo Y hago que evolucionen este experimento Oye hermano, tú eres pollo Tú tienes poco talento Pero mucho apoyo Me entendieron del principio Que soy el final sin pasar por desarrollo ¿Cuál apoyo tengo yo? Maricón, lo que tengo en la movida Solo es fe En ustedes nunca me apoyé El apoyo más grande que yo conozco Se llama mi pared Se llama tu pared Pero yo tengo la espada Que te atrapa y te pone en la red Hermano, yo estoy satisfecho Mientras yo miraba la pared Estaba alcanzando el techo Alcanzabas el techo De repente puede ser Porque la vida algún día tuviste fe El punto cortaba las redes con su fe De repente se atrapó Y su reta llama Face What's up, what's up Dime lo que pasa, nigga Porque yo estoy rapeando Y fumándome otro feeling Escuchando I got a feeling Yo no tengo, tengo pecho Porque he hecho Sky's the limit El cielo no es el límite Para las personas que saben Vivo en una mismo Y el límite solo es tu cuaderno Cuando quiera pongo el cielo Y cuando quiera dibujaré yo el infierno ¡Bien, Júlio! El presidente de los afirmados En directo a Golden Peak Jurado, se lo damos en 3, 2, 1 ¡Papicha! Un aplauso para el tralco Gente que viene de Chile Un aplauso, un aplauso ¡Bien, Júlio!